Ay, dime dónde estás Dime si vienes o si vas Tengo una foto tuya en mi celular Quédate un ratito más Dale que se acaba el tiempo Baby, no somos eternos Y si mejor ponemos mi canción a bailar Y vienes Que sensación tan dura Porque todos la buscan Y aunque te va en más y media novela Yo siempre sigo contando con Solo para ver el amanecer Tal vez, tal vez Y yo no sé Lo que te gusta Pero intento hacerlo indicado Para siempre estar a tu lado Y aunque no te guste el privilegio Esa es la más linda del planeta Eso te pasa a ti por ser tan bella Yo buscándote, buscándote por todos lados Te quiero encontrar hasta dentro de mis zapatos Y aunque te duermas en media novela Tú y yo vamos a estar la vida entera Yo buscándote, buscándote por todos lados Te quiero encontrar hasta dentro de mis zapatos Te quiero encontrar hasta dentro de mis zapatos Y aunque te duermas en media novela Tú y yo vamos a estar la vida entera Hmm, hmm, hmm ¡Gracias! Gracias por ver el video.